Conciencia, conciencia, conciencia. Aquí todos somos familia, todos nos abrazamos a llorar porque el que murió es el que nos enseñó lo que es la revolución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un mix entre la felicidad y la felicidad. No sabemos qué va a pasar. Las próximas jornadas serán muy importantes para Venezuela. Es un mix entre la felicidad y la felicidad, porque esto puede ser la venta de oportunidades que Venezuela necesita para cambiar. Porque un cambio es necesario, por supuesto. La democracia tiene que volver a Venezuela, y la paz y la reunión de las familias es muy necesaria. Después de tantos años de este tipo de régimen. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer con mi trabajo? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?